Caputulo, si. Por supuesto, misión principal completada, a topísimo. A tope. Te acepto todo, si. Te acepto. ¿Desbloquea esto? ¡Desbloquea la poja! Ahora, ahora como hemos vuelto todos en la misma nave, ahora estamos todos aquí. Me he crafteado una remadura. Ahora, a ver. Ah, no, esto es de armas. No, armaduras. La petición. Te completo. Desbloquear. Por supuesto, he entendido. ¿Qué hace creaciones? Yo no estoy leyendo nada. Yo estoy desbloqueando. Yo me siento como en un MMO ahora mismo. Vease, no estoy leyendo absolutamente nada. Albion Online es un MMO. Yo estoy desbloqueando cosas. Vale. En este tipo de juegos a mí me pasa una cosa. No me gustan las armas elementales. ¿Vale? Eh, 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 eh. ¿Qué significa eh, 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 eh? ¿Qué te pasa? ¿Te has dado algo? Te ha dado un pachugo. Ay, que tengo... Pero espérate, ¿esto es un martillo? Sí, vale, sí. Eh, pues... Quiero todos los martillos. Quiero todos los martillos. Yo no estoy desbloqueando. Yo no estoy desbloqueando. Yo desbloqueo cosas. Ellos han metido en plan 15 bichos nuevos desde cuando me llegó yo. Furia evasiva. Tiene nada de desbloquear durante... Pues te creo, a tope. Entendido. Vale. Y te equipo. Perfecto. Aceptar. Eh... Lo he equipado ya. Es que es maravilloso porque me están pidiendo que haga... Me están pidiendo que haga cosas. Yo sé que me están pidiendo... Tengo que crear, crear. ¿Crear el qué? Tú crea. ¿Pero qué creo? Crea y cree en ti misma. Yo estoy completando cosas. Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida, macho. Eh, no cumples requisitos. Yo tampoco. Tu madre. No cumples requisitos. Vale. Eh, desbloqueo esto también. No tienes suficientes materiales. Y desbloqueo esto también. Y esto también. No tengo materiales. Y esto. Ah, esto es un juego. Bueno. Y... ¿Esto qué? Desbloquea esto. Pues lo desbloqueo. Si tú me dices que lo desbloquee, yo lo desbloqueo. Eh... Perfecto. ¿Has escuchado lo que ha dicho? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Con todo el mundo. Sí. No te voy a engañar. Creo que me estoy arrepintiendo. Darte... Matar bichos a puñetazos me atrae bastante más. Me hace como más gracia. Pero dar martillazos en la boca de un bicho también me agrada. Ay. Ay. A ver. Lo que tú veas más violento. ¿Eh? Exacto. Lo que tú veas... Lo que tú veas más violento. Es que... ¿Qué más violento? ¿Partir el cráneo con un martillo o partir un cráneo a puñetazos? Es que... Martillo. No sé yo, ¿eh? Un martillo es un martillazo bien dado y ya tal. A puños. Hay que... Hay que tener rabia acumulada ahí, ¿eh? Literalmente Kratos, ¿eh? Remember Final Code of War 3. Y no voy a decir nada, ¿eh? No voy a decir... Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Gordo War 3. Lo voy a dejar ahí porque... Me acuerdo. O sea... Es que... Tío, una pena olvidarme de este tipo de cosas. Porque yo ya... Es como que no tengo el... En plan... Joder, ¿cómo se llama? Perder... El tiempo. ¿Sabes? En plan que... Que a lo mejor... Que no sé si pasó en 2021... En 2020... En 2022... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Vale. Sí. Pues... El God of War 3... ¿Me lo he pasado contigo en directo? En plan... ¿Estando tú? ¿O no? A ver... Depende... ¿Cuándo? A ver... ¿Qué? Eso se llama gusano. ¿Es gusano? ¿Es gusano? Que se ha puesto así para suelo de tu bota, tonto. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. ¡Eja de tío! No, no tiene un perrete. No te suena de nada ese perrete. No. ¡Eso! ¡Lavo, lavo, lavo, lavo! ¡Lavo, lavo! ¡Eso no se escucha! Que sí, que sí, que sí. Por eso te lo he dicho. Misión disponible, habla con el almirante Zay. Tú no eres Zay, pero también tienes un coso. Te acepto. Entendido, entendido. Completo. ¿Quién es el Zay? Yo qué sé, Zay. ¿Cómo se corre? No sé. Con el shift. Es que le ha dicho como... ¡Ah! He encontrado a Zay. ¿Qué? He encontrado a Zay. ¿Dónde está? Mira, yo estoy aceptando todo. ¿Lavo? ¿Dónde está? No lo sé. Ah, vale, vale, vale. Con Gregario. Yo, yo, yo voy para allí. Estoy con Gregario. Estoy con Gregario. Estoy con Gregario. Yo, yo estoy vendiendo... Gregario Flint. Yo estoy vendiendo mi alma. Aceptar. Yo, yo estoy vendiendo mi alma ahora mismo, ¿vale? Sí, yo también. ¡Luv! ¡Luv! ¡He encontrado algo! ¿Qué? Yo es que no puedo hacer eso. Ya. Ahora Gregario es mío. No, sí. No, sí. ¿Cómo que es tuyo? Sí que lo puede. Solo que no te... Solo que no te sale el emote. Es el de... Es el de al lado de la... Ahí estamos. ¿Cómo? Ahí estamos. ¿Cómo lo haces? Teniendo mucho espacio para el ratón. Exacto. Pero si tengo espacio para... ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Me llamo a mi planeta. Eh... Vale. ¿Esto qué es? Así, Lobo. Tira... Tira la moneda para acá. Estoy abriendo un núcleo. Tiene moneda en la boca este. He abierto un núcleo. He abierto un núcleo. Abrir un núcleo. Yo también. Eh... Manda cosas. Vale. A mí me han dado monedas... Hostia, hostia, hostia. Eso... Eso se lo puede poner a la armadura. Tienda. No quiero. ¿Esto qué es? Mira. Ah, no. Esta es la tienda. Otra vez. No quiero. Seguidme para que os enseñe a la almiranteza IS. Sí. Venga. Por acá. Este es el pelo blanco este. Ah, Uy. Soy uno. Bueno, por nada. Soy uno con él. No, espérate. Fabricación de repetidores. Eh... Somos uno. El sexto ataque consecutivo Inflindirá un 100% de daño en partes Creo que te estoy perdiendo Que no te estamos entendiendo la mierda Que estás pisando el cable, lo siento A lo mejor lo entiendes Creo que no lo había pillado Vale, me dice que cree Una pistola, pues yo creo una pistola No te preocupes Yo no puedo crearla No tengo material para crearla A punto de disparar Dispara apuntando A lo mejor no tenéis Porque no me he matado al bicho Necesario a lo mejor Ah, que me has dicho que cree una en concreto Pues yo me he creado unas No, pues tienes que crear una en concreto No, no Dice que te crees una pistola No importa cuál Ah, pues a mí Pues yo me he creado una No tengo material en general Ya se ha hablado de mí como la mierda Fabrica un conjunto de aguijones de quickshot Quickshot ¿A bijones hay que ir? A bijones A bijones quickshot A bijones quickshot Vale, vale Ves, era una Pero es que no tenemos lo de Claro, porque tenemos que matar a Hay que matar a quickshot Ah, pues vamos a quickshot Vamos a matar a quickshot A quickshot A quickshot No, hay que matar a... Hay que matar a... Exacto, a ese The walking del momento Espérate Porque me voy a dar cuenta Claro Yo tengo el bueno No, no, lobo Lobo, lobo ¿Qué? 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 Que estoy en el inventario Que no te... Eh... Tengo tu... ¿Qué está haciendo? A ver Tu puta madre Te lian Tu planeta te necesita, ¿no? Sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué me necesita? Mira, mira, mira Tu mamá Vamos a por... Ah, es que se... Es que ha vuelto el hijo de... Ah, no, está ahí Es un seto Somos un seto Espérate Espérate Es que me sale la puta La ansia por arriba Ah, no, y a ti más Hijo de puta Le tiene más la ansia Pero doblada Sí, 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 no la es verdad Oye, yo soy chiquita Hasta en el puto juego Vámonos Oye, ¿qué pasa si me tiro al río? Nada, porque... Hola, buenas ¿Cómo andan? Eh... Bien Cabra 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 Andamos bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y yo? ¿Lobo? ¿Os está metiendo cabezazos con la cabra? Mil de batería ¿Eh? ¿Lobo? ¿Qué te pasa? ¿Lobo? ¿Os está metiendo cabezazos con la cabra? Bueno, a ver Que está como una cabra Ya lo sabía Pero... Pero mírala A tu izquierda ¿Cómo que a mi izquierda? Ah, vale ¿Cómo que para arriba? ¿Cómo que para arriba? ¿Pero la cabra no está abajo? ¡Tuve para arriba! ¡La escalera! ¡La escalera! ¿Pero dónde? ¿Tú? Detrás ¿Pero detrás? Ah, ah ¿Qué pasa si lo hacemos toda la vez? No, Lobo Lobo Espera, espera Me acabo de dar cuenta de algo ¿De qué? Hostia, el fui a cabras Sin miedo al éxito Espera, ¿puedo hacer esto? Sin miedo al éxito ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! Gente Por favor ¿Dónde he saltado? ¿No deberíamos ir a una cacería? A matar a eso Mira, deberíamos hacer Dama Fortuna Escúchame Miss Fortune Me suena de otra cosa Miss Fortune No es de LOL Alcanza el hito Mucho Entiendo ¿Qué? Miss Fortune No es de LOL ¿Y esto qué es? Campeones de reto Solo indomable Campeones de reto Grupo indomable Comprendo Oh, cabra Ay, no Ay, no ¿Cómo la he visto? Me cago en Dios ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Este también la has visto saltar? ¿Qué pasao? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿No saltar? ¿Cómo se...? Bueno, pues, 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 nada Esto en equivalencia es un poco como... Como si tus amigos saltan por un puente ¿Saltarías tú? Pues, pues, sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, que hay perrete! ¿Qué? Que le falle al juego Que el que lo vio primero fui yo ¡Oh, 10! ¡Oh, 10! ¡No! ¡Por favor! Estel, por Dios Pues me suicido ¡Ay, espérate! ¿Puedo subirme a esa piedra? Yo estoy para te abarro una foto Hola ¿Y por qué justo apareces tú ahí? Porque has dicho de foto ¿Esto es como el Photo 20? Es que creo que no viviste No, tú no has vivido esa época Yo sí Pero el Photo 20 No soy tan viejo Tu puta madre Oye, perdona No, no, respeto a los abuelos Respeto a tus mayores Pues me habéis perdido La verdad que sí No te voy a engañar Tampoco he hecho Tampoco he hecho muy Mucho para encontrarte, la verdad He visto algo que parecía una vela Y me tiró de cabeza, pero Gente, vamos a matar algo A ver, también tengo así que parezco una vela ¿Diario? Ay, me he matado ¿Esto qué es? Regalos Regalos ¿Te ha salido el portugués? Regalos Regalos Hostia, se me hace muy extraño Acabo de ver una cosa que me ha dejado un poco trastocado Gente Ir al menú Paula ha muerto Ir al menú A mi slayer Al diario Y daros cuenta de una cosa ¿De qué? Info Y información de tutorial está como en el LOL ¿Por qué cada uno está en un formato de arte distinto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Coño A ver, es una cosa básica en el cine y en los videojuegos Se supone que todo tiene que mantener una misma estética Mimimimimimimimi Mimimimimi Mimimimi ¿A qué juego solo? No Y sabéis que eso de mí sí que es una amenaza real Tío, ¿por qué ¿Por qué es un tío que se llama Benson aquí? A ver, es una cabra Yo estoy saltando sobre una cabra ¿Cómo que saltando sobre una cabra? Pues que estoy saltando sobre... Tío, que puedo hablar Que puedo hablar con el Benson Sí, sí, y se alegra de verte O bueno, o parece Comunícate con Benson Vale La cosa Hay que pillar a Quickshot ¿No? Pues vamos a Quickshot Ay, qué mono el Benson ¡Ah! ¡Qué tiene un piercing! El Benson Gente Gente ¿Qué? ¿Os estoy llevando conmigo o no? Sí Vale No voy a hacer, ¿verdad? Sí, soy yo Soy yo como que me ha salido demasiado bien El sonido de cabra Te has salido todo bien, Estel Estamos orgullosos de tu cabrería interior El de zombie me sale mejor, ¿eh? A ver A ver Lobo, haz tú Haz tú un sonido de zombie No Soy más de matar zombies No, de... Oye, pues lo has salido todo bien, ¿eh? Sí Eh... Su garganta... Su garganta no estará agradecida seguramente, pero... Ay... Escúchame... Demasiado lento, lobo, cabrón Que aquí hay un armadillo Hola, buenas Ah, pues mira Esto es lo que hay que matar Sí, yo ya le he quitado dos partes del cuerpo Tres Ala, 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 ala Pero espérate Ala, ala Ala, ala Ah, pero que Pau ni siquiera ha cargado aún Me cago en tu madre Me cago en tu madre Verá que Estelion que te mata Estelion me cago en tu madre Verá que no, coño Estelion no huyas Malditos, ¿eh? Ay, flores Joder La próxima vez Tengamos en cuenta Que todos hemos cargado Por favor Claro, es que es... ¿Qué mierda eres? ¿Te puedo matar? ¿Qué? Hostia, si puedo ¿Qué? ¿Dónde coño está? Que lo has mandado Lo has mandado a Pequín Está en Mordor Que no se enoja Que lo has matado Pero que se ha ido a Pequín Yo tengo que matarlo De todas formas Porque a mí no me han dado una mierda Así que podemos buscar otro Follow me Follow the leader A ti no te sigo, Estelion Estelion, a ti no te sigo Que estoy enfadada contigo Follow me, amo Follow the leader Leader, leader, leader Follow the leader 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 ¿Sabes de lo que me ha dado cuenta? ¿Sabes de lo que me ha dado cuenta? Que no había cargado ¿En serio? En plan recargado Buena Creía que se estaba metiendo con Pavo otra vez Ahora, sigamos ¡Lubo! 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 ¿Que estoy detrás? ¿Que si? Mira, el bicho de aquí El bicho de aquí ¿Esto que coño es? ¿Un cofre del tesoro? Que necesitamos cuatro llaves Entendo ¡Ay no! El amarillo ¿Que? Hay un bicho aquí abajo Hay un bicho El este que tiene barbas El este que tiene barbas El Barbies Si, este creo que era el bicho que hablabas tu Y era tu guapo Ehhh... A ver ¡Ay que bonito! O puede ser A ver Es un poco amenazante No te voy a mentir Pero si es un peque Pero si le he quitado por la vida con dos golpes Es que me encanta Porque entre que tu haces mucho daño Y mi habilidad especial Quita también como 3000, 4000 No te voy a engañar No te voy a engañar Este modo de juego Me agrada bastante más Que el de Monster Hunter ¿Sabes? Follow the leader Follow the leader Follow the leader Hola, he venido a por tu cola Vale Vaya, vaya Su cola Parece de serie que ya está rota O sea La verdad que sí Dame la cola, hijo de ti Dámela Ahí, gracias Para la barbacoa esta noche Si, para hacernos un sushi No he comido sushi en mi vida, pero sí ¿Has comido nunca sushi? No Lo he probado una vez y he vomitado Literal Bueno Sabes lo de Sabes lo de ir con tus padres cuando tenías 6 años a un restaurante chino Y decir Y vomitar, ¿sabes? Eh, sí Pues exacto Está mosca el bicho Está enfadado, eh Se ha puesto en modo Goku, tú Se ha puesto en modo Goku Se ha enfadado para Posteriormente morir a los 5 segundos Sí, sí Me enfado y no respiro ¿Y la cola? Ahí Si, no, no, pero en plan No se queda aquí Por eso, en plan No, luego, luego La cola para esto Mierda Hostia Tu petardo ha sido como un puto enorme, ¿no? Sí Es que Se ha quedado Se ha quedado en el aire como mucho ¿Eso no ha visto un fuego a 30 metros? ¿El qué? ¿El qué? Sí que se queda en el cielo mucho, eh Que sí, que sí, que Piedra Piedra, 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 piedra Piedra, piedra, piedra ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¿Qué? Piedra, 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 piedra Tienes que sentir la piedra Exacto ¿Qué mierda es eso? No lo tiene, no sé No lo tiene, no sé Los de Monster Hunter son más monos Es bombón ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Es el mismo bicho? Creo que sí Es el mismo bicho El Boreu Me encanta porque literalmente le meto dos hostes y ya está, sin vida Perfecto Venga, y ahora mira, y ahora mira Nooo Vale, eh, vamos a... Pa, 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 pa cerdo, pa cerdo, pa cerdo, ¿no? Pa, 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 pa cerdo, pa cerdo, pa cerdo El 4, el 4, el del 4 4, 4, 4, 4, 4 Exacto 4, 4, 4 Señaliza que vamos pa allá Hay algo de fuego, es verdad ¿Qué es eso? Es lo que yo he dicho antes Sí, lo sé, pero es que yo no lo veía Ah, vale, es tu señal Es tu señal Hola, buenas ¿Y yo a este le puedo partir la cual? Ah, pues sí Vaya 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 ¿Quién lo vería? Ah, bueno, literalmente me ha quitado 50 de vida Está bien Está bien muchísimo, jajaja Hombre, sí que es cierto que siendo nivel 15 Globo, ¿vosotros cuántas vidas tenéis? Eh, mil Sí ¿Cuánto? Mil Ah, yo tengo 1160 Ah, tampoco... Sí ¿Por qué nivel vas ya, Lobo? Eh... 3 Yo también Lobo, 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 Lobo Hay un bicho... Hay un bicho jeti de esos nivel 4 Un jetum Un jeti Vamos, vamos, vamos Daré por hecho que el nivel Ya no es tanto como... De cazador Sino nivel de... ¿Cómo se vuela? Eh, lo desbloqueas Lo desbloqueas Lo desbloqueas Ahora te digo... Lo desbloqueado Ah, con la F Con la F En plan, cuando estás en caída Sí, lo tengo desbloqueado Una cosa es que no sabía utilizarlo Vale, vale, vale Yo tampoco, eh O sea, he pulsado asaltar De... ¿Dónde estáis? Pues matando al bicho que has dicho de matar Ah, coño Si No, yo he dicho ir al... El bicho en nivel 4 Sí, estamos viendo un bicho nivel 4 Es que este bicho también ha tenido el 4 Chavales, no el cerdo Ah Eh... Pues bueno Cágete al oficio ¿Eh? Uff Uff Ah, bueno Fácil Cágete al oficio, ¿eh? Sí Ahora quiero probar... Eh... Espérate, se me ha olvidado Eh... ¿Era con la V? Con esto A ver ¿Qué coño es esto? Quiero probar la... Las pipas Esto te cura ¿Vale? ¿Esto te cura o qué? ¿El qué? Yo quiero cambiar el arma No sé Lo que he puesto yo aquí ¿Esto te cura? Eh... Esto... sí Lo... O sea, todas estas cosas te curan No, digo esto Esto Ah... Supongo ¿Cómo uso la caja? Eh... Esto no es una caja No, no, no Digo que como la encuentro Es que no sé lo de los emotes Lo he preguntado antes Ah, vale Con la C Eh... Con la C En plan, mantén la C Pero no la lances Que... Que luego ya he puesto una Claro, o sea, no la lances Ah... Pero... Ah... Loaboutering Lo… Lo hemos dicho varias veces Antes de que lo hicieses La verdad No, 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 no... No, no... Lo recibiró Estaba medio proceso de lanzarle cuando lo dijisteis ah bueno vamos por el cerdo